Música Adiós Margarita, los que me voy Adiós Margarita, los que me voy Mis sonitos lloran, lágrimas de amor Mis sonitos lloran, lágrimas de amor Adiós Pinesa, lágrimas de amor Adiós Pinesa, lágrimas de amor Música Adiós Margarita, dice la verdad Adiós Margarita, dice la verdad Mis sonitos lloran cuando tú te vas Mis sonitos lloran cuando tú te vas Adiós Pinesa, cuando tú te vas Adiós Pinesa, cuando tú te vas Uy, soy Carmen Lulé Uy 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 Una guitarrita que mamá me dio Y vino Margarita y me la rompió Y vino Margarita y me la rompió Adiós mi nena y me la rompió Adiós mi nena y me la rompió Adiós mi nena y me la rompió Oye Margarita y me la rompió Oye Margarita y me la rompió Oye Margarita y me la rompió ¡Gracias por ver el video!